Hola amigos, tanto tiempo sin veros. Hoy les traigo la reseña de una canción que subí en mi otro canal que se llama Vitox Music. La canción se llama Dolor y si quieren escucharla es una canción triste, obviamente por el título. Vayan ahí abajo al link que les dejaré ahí. La canción trata de cuando uno pierde a un ser querido. Las primeras etapas de cuando uno pierde a un ser querido. La negación, el no querer aceptarlo, el estar ahí como no, no quiero, no quiero, no quiero. Que parece que nunca vas a superar ese dolor. Quiero que vuelvas, me abraces, dime que puedo continuar. Así que espero la disfruten, espero también la compartan con todos sus amigos. Si pasaste por este momento, compártelo a alguien que esté en el sur. Y muchas gracias. Si quieres ver más videos como este, suscríbete, dale like, compártelo y todas esas cosas que ustedes hacen. Síganme en Instagram que si me estoy siguiendo cosas ahí. Muchas gracias amigo, ahora les dejo el proceso creativo. Ahí va. La realidad me golpea, porque no estás aquí, y que injusta es la vida al separarme de ti. Quiero que vuelvas, me abraces, ya que puedo continuar. Yo quiero entender cómo se apaga una vida lo frágil que ella es. Todo lo que es, ya no es, todos esos pecados que con amor sentiste alguna vez Cada segundo que pasa yo pido O solo decirte una cosa al oído, gracias por tantos hermosos recuerdos que llevan en mi corazón Amor, es lo que siento y sentiré, porque aunque tú estés lejos, yo por siempre te amaré Y ya nunca estuve lista para tu partida, perdóname si algún de vos te hice daño Nadie piensa en una despedida, duros son los días los que estoy viviendo Tengo muchas ganas de salir corriendo, de dejar atrás todo este sufrimiento No podré soportar este dolor No podré soportar, no, 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 no podré soportar, no, 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 no